Hola a todos, seguimos con nuestro camino solidario de Santiago y hoy venimos a Clínica del Castro, nuestra amiga Lore, que nos va a preparar un poco porque hemos tenido una semana dura de entrenos y nos toca pues recuperar. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a cortar los puertos, eso lo cortamos, no pasará. Muchas gracias a ti, intentaremos en los consejos.